Producciones Filmaster Este es un día muy especial porque culmina una exitosa etapa de la vida, superando los obstáculos y tropiezos. Sin estas cualidades, nada tiene éxito. Dioner Herrera Mamani y Lourdes Calle de Herrera saludan a ustedes muy atentamente y tienen el agrado de invitarles a festejar la promoción y buena llegada del cuartel de su querido hijo, Gismar Saúl Herrera Calle, del Colegio Nacional Antonio José de Sainz y del Regimiento de Artillería 1, Mayor General Camacho, Padrinos de Promoción y Buena Llegada, Gilbert Marasa Chambi, el Popular Poeta y Elizabeth Chura Mamani, Padrinos de Torta, Tito Condori Mollo y Dolly Manuete Condori, que se efectora el día sábado 21 de enero a horas 17.00 en el Salón de Eventos Agua de Castilla, ubicado en la Avenida España, esquina Bullaín. Se invita a todos los familiares y amistades de los diferentes departamentos, La Paz, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba. Se invita a la provincia Zabay y sus cuatro ayus, Canaza, Collana, Sacani y Comuto, y en especial a la comunidad de Chulumani y Bellavista. Bloques que nos acompañan, Bloque Azul Azul de Chulumani, Bloque Lilo Máximo, Bloque Cero Kilómetros, Bloque Drinkers y demás bloques invitados. Este evento estará amenizado por los mejores grupos del momento, desde Cochabamba, Bolivia, Nítido. Hola, mi linda gente, de Rodrigo, soy José Felipe Rocha, el cantante de la agrupación Nítido, y que en mitad de este sábado 21 a festejar, la promoción de la buena llegada del cuartel de nuestro amigo Yesmar, Saúl, Herrera, calle, esto será en el Salón de Vento, Agua de Castilla, no te lo pierdas, Nítido, así nomás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Leito Vino y su grupo Senegal. Hola público maravilloso de Oruro, les saluda Leito Vino y su grupo internacional Senegal. Totalmente confirmado, este sábado 21 de enero, estaremos junto a ustedes para celebrar la buena llegada del dragoneante Yesmar, desde la calle, en el Salón de Eventos Agua de Castilla. No te lo pierdas, Leito Vino, junto a ustedes. Tu amor me hace llorar, tu amor me hace llorar, tu amor me hace sufrir, tu ausencia me vuelve loco, me está matando este dolor. Modo del internacional, y nuestro abuelo. Hola que tal amigos, les saluda Ramiro Huarachi, vocalista, director de la agrupación Sustancia. Totalmente confirmado nuestra presentación para este 21 de enero, en la promoción y buena llegada del cuartel, de Yesmar Saúl Herrera calle, Que se realizará en los ambientes del local Agua de Castilla Esperamos Solo triste viviré, recordando que me ando Solo triste viviré, mi amor perdóname Con toda la tecnología de sonido, luces e imagen Sonido AJR Este evento estará documentado por la productora audiovisual Filmmaster A quienes no pudimos hacer llegar en la tarjeta de invitación Les pedimos mil disculpas Y les hacemos extensiva mediante la presente Es una cordial invitación de la familia Herrera Calle